bueno buenas a todos hoy estamos aquí en una edición de podcast al que nos esté viendo por youtube por youtube el que nos esté escuchando en plataformas como spotify pues spotify o cualquier otro instagram o donde sea que estéis escuchando esto no en esta ocasión tenemos el placer de tener a una invitada muy especial muchos ya conoceréis porque lleva con nosotros mucho tiempo lo que pasa pues que no ha hablado ya en el micrófono ha hablado ya antes anteriormente pero en este formato no hemos tenido la ocasión de tenerla placer así que hoy tenemos aquí a lola garcía guatas que lleva como hemos dicho nosotros mucho tiempo seis años para en junio y como bueno ahora en este formato estamos mucha más gente pues llegamos a más a más personas y creo que su testimonio pues puede ser de utilidad para para mucha gente que pueda encontrarse en una situación parecida a la que se encontraba ella pues bueno que nos explique un poco por su trayectoria por qué vino para aquí qué es lo que quería conseguir que ha conseguido y alguna cosita bueno iremos haciendo preguntitas y lo primero que se presente ya un poquito para que todos la puedan conocer hola hola como ha dicho jorge soy lola garcía guatas yo empecé aquí en el club fitness hace seis años ahora en junio que lo tengo muy grabado la fecha y empecé porque me habían operado de un cáncer de mama bueno y entonces me aconsejaron no y desde oncología me decían en zaragoza que tenía que hacer ejercicio para evitar todo lo que son los linfedemas yo mi primer objetivo fuese intentar no tener linfedema en el brazo porque al quitarte ganglios y sobre todo el ganglio centinela pues hay muchas posibilidades de tenerlos y bueno eso lo conseguí que conseguía además tener más fuerza y con eso también conseguí algo que era mi objetivo principal autonomía personal yo mi objetivo fue seguir manteniendo mi autonomía personal y la verdad que lo estaba consiguiendo el yo recomiendo a todos el hacer ejercicio el ejercicio controlado porque aún así pues tienes problemas yo sigo viniendo con entrenador personal con jorge tres días a la semana como empezamos y bueno los resultados son muy buenos a todos los niveles y además después de todos los años colaterales que te están viniendo pues es importantísimo en el ejercicio yo antes pues no hacía prácticamente nada así que caminaba así que hacía alguna cosa así pero no un ejercicio controlado y con unos tiempos y con unos pesos que eso es muy duro y bueno yo animo a todos y además es algo que lo he dicho públicamente en muchas ocasiones yo para esto del ejercicio así venir a un gimnasio y la disciplina de venir tres días a la semana a hacer entrenamiento personal y el resto de la semana venir a hacer spinning pues porque a raíz de todas las consecuencias que lleva estos tratamientos tengo un problema en el pulmón y la neumonóloga me me dijo que me aconsejaba yo estaba ya con muchísimo cortisona que te metías ahí en los sprays en para el pulmón y ya llegó un momento que eso no era suficiente entonces me era el día el dormir porque por la noche era bastante complicado porque me despertaba y que me ahogaba me dijo que tenía dos opciones o dormir con empezar a dormir con oxígeno o hacer un bici espini porque eso estaba comprobado y había un estudio que así lo demostraba que va muy bien para para el pulmón el ejercicio eso de los intervalos y tal pues es muy bueno yo pues bueno es duro no voy a decir otra cosa es muy duro pero aquí aquí sigo con el ejercicio también con la bici casi ahora también seis años un poquito menos que el entreno pero fue todo muy muy seguido puedes decir que lo del gimnasio del gimnasio no es para mí que no he hecho nunca nada y que voy a hacer un gimnasio esa excusa no vale para no no sirve no sirve para nada tienen que hacerlo lo que pasa que se requiere se requiere disciplina fuerza de voluntad al principio fuerza de voluntad y disciplina pero eso es duro también no vamos a decir lo contrario es duro porque tienes mil cosas y mil excusas para no venir entonces tienes que decir bueno primero es esto y luego el resto por eso se dice muchas veces que la motivación no sirve de nada porque dura un tiempo sino que lo que tienes que tener disciplina porque tengas ganas o como este es motivado o no sabes que vas a ir porque tú seguro que hay días que no te apetece venir aquí al gimnasio aunque sea un momento espléndido pero no falla ni un día no tienes mil excusas siempre yo sólo he fallado pues cuando he tenido que ir a mis revisiones en zaragoza o alguna revisión aquí en el hospital lo del spinning la última vez que estuve en la neumóloga tengo que volver a finales de abril pues no estaba contentísima porque realmente ella me decía ves le decía la persona que estaba mir con ella dice ves como si nos hacen caso da un resultado positivo yo en aquel momento las espirometrías estaba casi un 120% de mi capacidad de una parte que no se va a recuperar pero bueno he quitado muchísima medicación y sobre todo me da seguridad y sé que hay cosas que antes me costaba muchísimo esfuerzo hacer y ahora pues me cuesta menos o no me cuesta como te imaginas que hubiera sido tu recuperación y tu vida después de las operaciones y el cáncer y todo si no hubieras hecho gimnasio que crees que hubiera pasado pues no lo sé no se sabe eso nunca se puede decir pero seguro que la calidad de vida no sería igual y luego lo que no sería igual por supuesto es mi estado físico no ahora estoy teniendo pues bueno soy mayor todas las cosas que te bien soy mayor porque tengo 73 años y bueno todas las cosas que llevan y los tratamientos tengo problemas con los huesos es la recomendación que me han hecho igual en neurocirugía que aquí en traumatología y en reumatología ejercicio ejercicio para que el músculo me aguante los me sujete todos los huesos operaron en zaragoza porque todos los casos como el tuyo operar en zaragoza o es porque aquí no te podían operar por tiempo de espera no me operaron en zaragoza por dos motivos primero porque yo aquí estoy sola y mi familia está todo en huesca y zaragoza y entonces me dijeron vente aquí hable por supuesto a mi hospital de referencia es este hable con el cirujano que entonces me hubiese operado allí y me dijo mira tienes un tipo de cáncer que es preferible que te operen allí quien te opera digo fulano dice pues ala no lo dudes y vete luego el seguimiento también aunque la revisión y las hago en zaragoza porque ya decidí el tratamiento a ver la radio sí o sí tienes que irte a zaragoza por entonces decidí que todo lo hacía allí la revisión es igual pero bueno estoy contenta que sé que me hubiese ido igual de bien aquí porque aparte de buenos cirujanos el tratamiento es igual aquí si estás aquí que si estás allá en otro sitio eso es algo importante pero bueno yo creo que un tanto por ciento muy muy alto de mi recuperación de encontrarme como estoy es gracias a jorge al gimnasio y todo que no tiene nada que ver cómo empecé y cómo está le he dicho muchas veces que era un tiempo más corto porque me decían venga intenta evitar lo importante es evitar los linfedemas pues ala yo allí haciendo todos los ejercicios y claro luego te das cuenta que ya no es una cosa de un tiempo corto o largo sino que ya se tiene que tienes que mentalizarte de que eso es un nuevo estilo de vida y que dentro de tus prioridades en la vida tiene que estar esto así me lo he tomado y sobre todo ahora con todos los achaques que me van viniendo pues veo que estamos preparada para enfrentarte a todo lo que viene con la tensión hemos liado con muchas cosas sí bueno yo me rompí el supraespinoso pero va y me lo rompo en mi casa yo sola eso fatal eso lo llevo muy mal porque si me lo hubiese hecho no te voy a echar la culpa a ti no le puedo echar la culpa de que esto es excesivo fue un gesto que yo no controlé además cuando subía al hospital y me hicieron la ecografía y me vieron mejor no tienes el supraespinoso roto dios dio me empezaba así y se lo decía a la médica que estaba en aquel momento y me decía mira lo la en el gimnasio digo es que va y me lo rompo en casa y me decía mira lo la en el gimnasio no te lo hubiese roto porque allí te controla en la fuerza fue un gesto que no simple tonto pero no controlé la fuerza estaba muy dañado por la radio por todas esas cosas y no se rompió muchas veces la gente no se lesiona entrenando se lesiona un mal gesto o un descuido de yo quería hacer un ejercicio que te piensas que dejó la barra y no y entonces cuando te lesiona pero haciendo ejercicio muy rara vez si lo haces bien yo las cosas que me que he tenido y que he tenido con problemas gordos pues han sido siempre en casa que te acuestes y te levantes con dedos rotos del pie porque se llaman fracturas por estrés que me hace mucha gracia el nombre que le han puesto pero me ha pasado siempre en casa que bueno si hubiese sido aquí parece que te da más prestigio de vez me esfuerzo mucho pero no siempre hacia abajo y en una de aquellas ocasiones subió un poco recuerdo que era el porcentaje ya que había cambiado el giro y le dije dios que sigo haciendo espino lo deje no lo dejes cuánto haces entonces hacía dos días aumenta lo puedes aumentarlo yo pues bueno claro que puedes no y luego pues que me lo he tomado igual el entreno como el espino y me lo he entrenar fuerza cualquier tipo de ejercicio pero muerto ha de sentadillas desde todo sin ningún tipo de problema el tipo del pulmón sí que con la radio pues sí que el destino que nos mejoraba así muy intenso porque te mejora la capacidad aunque tengas menos menos pulmón pero si es lo que tienes es mucho más funcional sí además ya sabes que la última vez me lo puso en una nota y te lo traje diciendo que siguiese así que la mejora bueno era estaba muy contenta como como iba ahora supongo que me saldrá también bien no sé si con ese subidón que tuve de de aumento pero yo creo que bueno que me va y todo súper bien porque eso de las excusas siempre lo estamos lidiando nosotros cada día prácticamente con si se tiene mil excusas y siempre tienes algo más prioritario de o sea es cuestión de decir bueno se levantó y tengo que hacer esto esto lo primero mi prioridad y luego ya vendrá lo demás pero es duro el problema es que tengas que mucha gente que tenga que pasar a lo mejor una enfermedad o alguna cosa que le cambié el chip para realmente darse cuenta que hay que hacer ejercicio prácticamente a diario aunque no te pase nada porque es que estamos evitando muchos males que pueden venir por el simple hecho de tener un mantenimiento medianamente decente yo la verdad que si no hubiese sido por por el cáncer y por el problema que viene detrás del infedema que me decía porque claro yo movilidad sí que iba ganando porque hacía todo en la tabla que te dan pues yo para arriba para abajo tal pero me decían sano muy bien movilidad pero tienes fuerza con la fuerza los ejercicios de fuerza solo es muy difícil controlarlos y saberlos y sobre todo pautarlos yo mucha gente me dice pero aún sigue después de tantos años con entrenador yo pues sí yo me conozco y sé que vende y venir vendría pero hacer no sé lo que haría claro porque es que esto tiene que entender la gente que es que hay una cosa arreglada que es lo que dice no lo que dice la tablet es que es un programa que todo el mundo lo sabe hacer y que tiene que entender que la gente que no vale con entrar al gimnasio y darte una vuelta por ahí a hacer lo que te guste ya está que hay que llevar un programa bien estructurado hay que saber qué ejercicios haces con qué ejercicio cuánto tiempo tienes que descansar y luego y luego tú ya sabes que lo mío no ha sido una línea recta hemos ido muchas veces hacia abajo y hacia arriba o sea y muchas veces tendrán ganas de al hecho todo al principio de mandarlo todo por ahí decir oye mira que sea lo que pero yo ánimo repito que no es fácil es fácil es duro yo todavía no a ver que yo me conozco y sé que venir al gimnasio vendría pero ponerme los pesos que me cueste está un esfuerzo pues probablemente me pondría un poco menos yo nos gusta nosotros esto es excesivo como para hacerlo sola sería excesivo pero yo sí que digo que no hay que esperar a estar realmente con un problema serio para venir sino que es algo así jóvenes mayores y todo y sobre todo personas de mi edad que me dicen por la calle hoy estás muy bien digo bueno si estoy bien dice es que te oigo por la radio de esfuerzo te cuesta también digo me cuesta mi esfuerzo pero yo les digo animados y venir hoy es que yo soy más mayor seguro que tengo ya más años que tú pero es con romper un poco ese ese miedo y lo dice es cuestión de prioridades que soy ahora lo tengo muy claro y cada vez lo cada vez que me va pasando cosas lo veo más claro que muchas veces en lo que que bueno que el problema que tengo ahora con los huesos que es más serio de lo que yo querría que fuese si no fuese por el ejercicio que estoy haciendo aquí pues probablemente nunca se sabe sería no hubiese sido tres dedos del pie sino que hubiese sido a lo mejor algún otro hueso más importante claro y bueno al final lo importante es la autonomía que te da el ejercicio físico y sobre todo la fuerza la fuerza absoluta que necesitas para pasar tu día a día para ir a comprar subir escaleras para ser independiente y sabemos que esas funciones se van perdiendo con el tiempo con el paso de los años va mermando la masa muscular y la única manera que tenemos es entrenarla por eso meternos a ese estrés de las cargas que hay en el gimnasio para frenar ese deterioro que el hueso siga teniendo su mineralización ósea que la musculatura siga teniendo esa funcionalidad y esa fuerza para pasar el día a día y que si no lo hacemos pues es lo que vemos con la gran mayoría de la gente que acaban al final pues o porque te ayuda un familiar a acabar o padres que viven en casa de los hijos o porque van a residencias porque tienen que se tienen que ocupar de ti pero yo creo que si podemos estirar todo ese tiempo todo lo posible y ser autónomo a nivel psicológico entiendo que es muy importante muy importante para mí es mi prioridad mantener mi autonomía mientras pueda mantenerla mantenerla y estar viva que digo yo es muy importante el ejercicio pero también es muy importante no nos olvidemos de la alimentación que yo soy muy rigurosa en eso igual que me dijeron los límites pues esto tal tal pues bueno fuera todo y ahora que estoy con otra historia pues la verdad que la alimentación es y eso también es disciplina en la alimentación que es súper importante no hay que pasarse en eso jorge también me ayudó yo he sido siempre comer muy sano muy tal pero me hacía falta proteína y bueno le hice en este caso como le hago siempre 50 por ciento a la vez y la verdad que es importantísimo en la alimentación si es un combo al final que mucha gente que sólo viene con el tema por ejemplo eso es lo que quería comentar antes quiero una dieta porque no sé qué vale no haces ejercicio yo como piensas perder peso haciendo una dieta sin hacer ejercicios y no hay no te podemos quitar más comida de la que comes es que no nos físicamente es imposible porque habría tendrías déficit estarías peor perderías más masa muscular y no se puede la gente quiere perder peso sin hacer ejercicio el camino fácil es decir bueno pues hago dieta pero realmente te puedes hacer la dieta ojo sí pero es más difícil hacer dieta y entrenamiento si no te gusta ninguna de las dos que solo hacer una cosa en ese sentido pero claro lo que tú le dijiste a esa persona de que claro no te podemos quitar más comida y seguramente sepas lo que es bueno comer y lo que no es bueno comer ya lo sabes lo que te falta es lo que sabemos casi todo lo que yo ya sabes que las galletas son malas y que la fruta y la carne es bueno para decirte eso si ya lo sabes claro tontería lo que te hace falta es días y días y días de entrenamiento porque el problema que tiene la sociedad hoy en día es del sedentarismo puro y duro el sedentarismo con acompañado de comidas de ciento a viento pues que son más calóricas de la de la cuenta o bueno no es que sean más calóricas sino que no se mueve se pasan porque no los emplean claro nosotros estamos comiendo una cantidad de hidratos que es que es acojonante pero que cualquier persona que se tomara en sedentaria pues estaría como un ceporro entonces pues bueno hay que cuidarse un poco de todo pero el sedentario es complicado eso es lo primero que tienen que intentar la gente remediar de moverse de ser más activo de hacer cualquier tipo de deporte lo primero es un conjunto de todo cuidarte en eso cuidarte en todo y tener vida social también y estar viva por supuesto a mi edad eso es importantísimo y luego la montón de pastillas que te evita porque hay muchas pastillas que son temas de estilo de vida hipertensión colesterol el tema de azúcar muchas veces son síntomas de que no estás haciendo el ejercicio ni la alimentación que tienes que hacer y tienes que revertirlo por tomarte una pastilla que te baja la tensión no quiere decir que esté solucionando el problema estás parcheando lo y en este caso aún con la tratamiento que tenías tú por ejemplo que te subía solo la tensión o te subía el colesterol que incluso fuiste capaz de lidiarlo con eso yo eso creí que no que no lo conseguiría en lo de la tensión tú tenías mucha fe yo no pero no al final tuve que reconocer que tenía razón pero sí que es cierto ocurre como el spinning cuando me hacen las pruebas y vemos que sale bien yo madre mía esto parece un milagro si no por el esfuerzo que me toca que me es duro y ese esfuerzo además cuando yo tengo solamente un bagaje ahí de seis años que ya es me ya empieza a ser sí pero que bueno cuántas pastillas te podrías estar ahorrando ahora mismo si no pues muchas me han quitado sobre todo en las que te han quitado y las que no tomas tendrías que tomar porque estás bien me han quitado bastante sí no sabría el número porque tampoco es que lo cuente digo vale esto no pues a la loquita si esta aumentas pues la aumentas no es más pero bueno pero muy yo recomiendo a todos el ejercicio el ejercicio por supuesto controlado y bueno eso es todo no le hemos pagado hemos puesto un café parece que ha valido a ver que es que no puedo ser otra cosa que sincera en esto ya lo sabéis a ver te queríamos traer aquí porque yo creo que es un ejemplo de superación de todo lo que has pasado ahí del día a día de que con 73 años que entrenes tres días a la semana que vayas a spinning dos días dos no cinco cinco días ojo ojo perdón perdón bueno ahora cuatro porque el viernes no hay pero a ver si va a ser excesivo vale vale carajo pues es que vamos es una atleta de elite es que vamos mucha gente no hace más que yo entrena eso te voy a decir o sea excesivo no para mi edad no si tú eres más joven y no entrenas tantas horas quiere decir que yo soy turba eso es que él hace poco yo hago poco yo hago poco pero yo entreno menos días pero más horas que tú recompensa claro bueno siempre tenéis que tener razón no sé para qué sabes que siempre la tenemos no sé para qué estoy aquí pero sí muy bien está muy bien claro bueno pues nada no sé si tú Dani tienes alguna pregunta más para ella porque yo claro tantas horas y tantas horas con ella no pero yo con esta con esta última etapa ya me ha contado de todo ¿te ha dado tiempo a contártelo todo? sí ya te ha puesto al día me ha puesto al día sí vale vale pero bueno así que creo que lo importante está comentado que para cualquier persona que esté en una situación similar pues que se anime y que tiene un ejemplo real que no nos lo inventamos que no hay que venderle nada es la realidad y por mirar por la salud cuando en alguna conferencia que voy se habla de canta y yo levanto la mano y digo lo que estoy haciendo soy Lola voy a hablar y digo que nunca es tarde que yo soy de vocación tardía y estoy aquí la gente se ríe digo que es que no tiene gracia lo digo porque es así yo no empecé de joven en mis tiempos sí que había cosas pero no las hacía y luego sí que caminaba sí que hacía cosas de esas que en fin no es lo mismo no tiene nada que ver y la mejora es tremenda muy bien no tiene nada que ver de cómo empecé o cómo estoy muy bien con esa frase creo que es perfecta para liquidar el asunto así que bueno pues nada un saludo a todos espero que os haya servido que os haya gustado y vernos en otras ocasiones seguro que tiene Lola también ocasión de venir otro día más y todo el día aquí como nosotros entre los internacionales de Tulliana aquí también pero no vale alguna cosa y son vosotros que lo hacéis muy bien venga venga el saludo adiós chao